Hola, ¿está bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo haciendo esto? Si no es... No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, pero no me gusta. No, pues, si no estoy en la vida de nada. Y... que estamos aquí ahí, en la comunicación, en la parte de este, que está aquí, con nosotros, y con la otra, que se trata, que se trata de ver, que está aquí, la primera, que nos da, 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 que nos da. Pero, voy a empezar, y siento que estamos aquí, con algo, en la que nos hace, con las ideas. es una cosa que es muy difícil que tengamos así es que es todo porque ahora voy a comenzar a que tienes que hacer algo y el otro tipo, en un horario que no hay que hacer algo, en un momento y no hay que hacer algo, en un momento y en un momento un momento, un momento, un momento y un momento, un momento y un momento es un momento que está hecho, una serie de cosas que tienen, una serie de cosas que no hay conceptos para la dictadura de los medios. Y en este aspecto, en el que se puede que el modelo no indese de manera de la acción. Y le damos en el que el modelo del piano manteniendo la ecuación. y la misma persona que se llama que se llama el destino de la opción, el resto es el objeto de la opción de la opción del mundo. En el caso de la opción, la opción que es el objeto de la opción, y es unidad de los ciudadanos prácticos. Y esto es unidad de la niña que el actualizo a sus artículos de las plantas, pero en ese lugar otras personas que sean tratados del sistema, se a hacerse con toda la área que se creen. Y lo que agradecemos a mí por hallos para los espíritus, y eso no se dice nada. que es como este el de la vida. Aunque hay que hacer el plazo, es una nueva película. Y una vez que estábamos en el centro de sucio, en el centro de sucio, en el centro de la Enquisiología y en el centro de la Enquisiología y en el proyecto de actuar, en el proyecto de la Universidad de México. Y en este sentido, en este sentido, en el proyecto de actuar de la Universidad de México, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la educación fue creada para las escuelas de las causas, los nombres y las propias para poder continuar. La educación fundamental para la educación de salud, pero es que hay exactamente un elemento de educación de la aplicación, excepto en las desamportadas de las ciencias, como invierten las nuevas en las propiedades, como contribuyendo a un futuro más soberano para no responder. Como un ataque de alguna exposición, también hay muchos niños que resultan por la necesidad. Y otras administraciones también intentan emitir nuestras cosas con la condición necesaria. Este es el libro. Yo estoy con mucho trabajo y así no estoy detectada de los niños, porque ellos están estallando por ti. Y además, como un interés de esta conversación de cómo es que estábamos, no sé cuántas cosas, pero que comentan muy feliz que anunciar que hay alguna manera de gastar muchos personas, que estamos muy contentos de nuestro retorno. ¿Vale? ¿Qué es esto? De acuerdo. ¿Vale? és que nos", nosotros contactamos las cuestiones con sus solicitudes, en la autopr途ía. Y estos seminarios sedan Р江 and likely tener una intención y juxtia cultural emente con las más necesidades de personas que tienen a la ambición. y es un contexto para la gente no estábamos en México no estábamos, no estábamos no estábamos estábamos, estábamos estábamos, estábamos es una gran recomendación la cara que estábamos pero no podemos hacer los resultados de la gente porque es que es de la pobre estará súper ocupado con sus pensamientos con sus pensamientos no es un nuevo tratamiento de su caso que es de su aplicación pero aquí estábamos en un momento de historia que es de la necesidad como estábamos con fuerza y estábamos en actuar en el mundo como estábamos en los tres presentantes con la gente que no estábamos en la exigencia con el mundo y no estábamos por su trabajo con la visión y su país que no estábamos en el mundo pero hay un punto en la cara con mucho tiempo y dinero con muchas cosas y siempre si no puede acordar con la población y no sé que se me da con la experiencia que no estábamos en la universidad y no estábamos en la historia gracias a todos y gracias a los que no estábamos en la universidad y muchas gracias a los que no están en los que no están en la universidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.